Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruz Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Getafe Despierta Getafe Despierta. Y lo hacemos abordando, en primer lugar, un tema polémico, como es el hecho de que la concejala Mónica Cerda ayer rompiera su silencio a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación en el que criticaba las políticas de la alcaldesa Sara Hernández y apuntaba directamente a su persona de confianza, Cristina González. Analizaremos las reacciones para continuar repasando la actualidad informativa. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tu notar de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 74 91. Y por supuesto, seguidnos en Twitter, arroba Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getacerradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio, te suena. La Tertulia presentando a los periodistas que nos acompañan hoy en nuestro estudio, en el estudio de Getafe Radio. A mi derecha tengo sentada a Raquel González, directora del periódico y la web de Getafe Capital. Buenos días, Raquel. Hola, muy buenos días. Y a mi izquierda, Alberto Gasco, director del periódico Getafe al Día. Buenos días. Buenos días, buenos días. En un ratito se incorporará con nosotros Roberto Carlos Benítez, editor del Bercial.com, que ha tenido un pequeño inconveniente personal, pero me dice que se incorpora un poco tarde, pero que llega. Así que, si os parece, comenzamos. Y yo creo que comenzamos con un tema polémico, un tema polémico con el que nos despertábamos ayer a media mañana, ya que Mónica Cerda enviaba un comunicado a todos los medios de comunicación en el que rompía su silencio. Para hacer un poco memoria y que nuestros oyentes se ubiquen, pues contaros que Mónica Cerda es la concejala que protagonizó la polémica hace unos días, ya que en plena Semana Santa la alcaldesa anunciaba que emprendía una remodelación de gobierno, la primera de esta legislatura, en la que ella era una de las principales damnificadas, ya que se le quitaban las competencias de empleo y formación para darles otras. En principio, todo quedó ahí, parecía que era una remodelación sin más, pero todo se desencadenó con una denuncia a los juzgados, a la que la protagonista Cerda acusaba a la alcaldesa Sara Hernández y a Cristina González de haberla coaccionado, en cierta forma, para firmar su renuncia de acta como concejala. Esa denuncia se quedó en nada, ya que los juzgados llegaron a un acuerdo y ella admitió que había tergiversado, en cierta manera, los hechos, y ayer, pues, por fin rompía su silencio, ya que hasta ahora habíamos conocido la versión de la otra parte, pero no la suya. Raquel, tú eras la que daba la exclusiva con una entrevista con ella a primera hora de la mañana, aunque posteriormente enviaba un comunicado a todos los medios de comunicación. Cuéntanos cómo fue esa entrevista y un poco cuáles son los motivos que la han llevado a romper ese silencio ayer. Bueno, pues, efectivamente, en Getafe Capital teníamos la oportunidad de hablar con Mónica Cerda, de escuchar por primera vez, porque sí que se echaba de menos esa otra versión de esta noticia que nos lleva teniendo en el candelero durante las últimas semanas, y por fin Mónica Cerda rompía ese silencio para explicar sus razones. Ella decía que había esperado hasta tener la serenidad suficiente como para no hablar desde la entraña, no hablar desde en caliente, que es lo que decimos todos, y tener esa frialdad para poder explicar los motivos que le han llevado a tomar todas las decisiones, que además, ya lo que decía, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque después de cómo finalizó ese juicio, con esa retirada de la denuncia, con ese acuerdo en el que también la otra parte, Sara y Cristina, reconocían que la intención de Mónica no había sido nunca renunciar a su acta de concejal, con ese acuerdo, pues todos pensábamos que a lo mejor se podía haber ahorrado ese trámite, que quizá Mónica se había equivocado, que había actuado en ese momento en caliente, pero ella era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, no se arrepiente absolutamente de ninguno de los pasos que ha dado. Lo que todos estábamos pendientes era de saber qué es lo que se escondía detrás de esa remodelación de gobierno, qué es lo que había pasado para que Mónica Cerda, en tan solo diez meses, hubiera perdido la confianza de Sara Hernández en unas concejalías tan fundamentales, como son economía y empleo, como son la gestión de dos empresas municipales, como GISA y Aleph. Y eso es lo que arrojaba un poquito de luz Mónica, primero con la entrevista que nos concedió a Getafe Capital y después con ese comunicado que emitió para todos los medios de comunicación. Hablaba de irregularidades en algunos pliegos de condiciones que se habían sacado en GISA, como es el de la sala Redint, irregularidades que para ella rayaban en lo delictivo y que había puesto en conocimiento de Alcaldía que no había querido tomar cartas en el asunto y que habían seguido adelante también, de otros condicionantes como las bases del Fondo de Comercio, que todavía, por cierto, no se han publicado los resultados, que hay un acta, por lo visto, es lo que nos comentaba Mónica, y que se intentó modificar y que se intentó que los técnicos cambiaran esos criterios. Veremos a ver si finalmente se han cambiado o no se han cambiado. Bueno, apuntaba a alguna de estas razones que puso en conocimiento de Alcaldía y que resultaron incómodas y que ella considera que esos hechos, acompañados de otros que exponía también en el comunicado, fueron los que pudieron motivar esa remodelación de gobierno a la que ella, ya al día siguiente de que producirse, el mismo día, fue el día 22, el día 23 ya les comunicó que no estaba de acuerdo y que su intención era renunciar a todo cargo de gobierno, pero mantener el acta y seguir siendo concejala socialista. A partir de ahí fue cuando se desata toda la situación, se produce, según comenta la propia concejala, se producen sucesivas reuniones de varias horas en las que se la insiste, que tiene que optar o por seguir siendo concejala de gobierno o por dimitir. O, en todo caso, como irse de concejala de la oposición. No la querían tener en el Partido Socialista sin tener ningún cargo. Hablan de falta de solidaridad con sus compañeros, que van a tener que asumir más competencias. Y ella, el argumento que da, lo que defiende, que es lo que ha defendido desde el primer momento, es que ella concurre con un programa electoral, que además es un programa que ella, como secretaria de Programas e Ideas, lleva el peso de ese argumentario con el que el Partido Socialista se presenta a las elecciones y que no entiende cómo en diez meses de gestión se ha podido tirar por la borda. Que ella no está de acuerdo con la gestión, pero que sí que está de acuerdo con ese ideario socialista y que por eso considera que ella tiene que ser la purista, tiene que ser la que defienda las ideas socialistas y que por eso quiere permanecer dentro del grupo socialista y no renunciar al acta. Alberto, ¿cómo lo vivisteis vosotros, la llegada de ese comunicado ayer en vuestra redacción, en la redacción de Getafe al día? Pues no lo vivimos porque no llegó. No lo recibisteis. Quería que nos contases porque me extrañó que nos hicierais eco de la información. Sí, no llegó. Lo vimos en varias webs, entre ya Getafe Radio y Getafe Capital, y nada, anduvimos mirándolo, pero no llegamos. No la localizamos tampoco a Mónica y a Mónica Cerda y bueno, no pudimos informar del asunto. Así que nos hemos informado gracias a vosotros, que lo habéis cubierto fenomenal. Mónica, porque desde aquí le invitamos a que tiene nuestros medios para decir lo que quiera y creo que el mail y mi teléfono lo tiene, así que no sé si ha sido un error o qué. Pero bueno, eso no es lo importante. Analizando todo lo que comenta Raquel y lo que comentamos, me parece un sainete político muy poco digno de una ciudad como Leganés y de un partido como El Socialista. Hace dos meses entrevistamos a Mónica Cerda en Getafe al día, tanto en la edición papel como en empresa, y todo era una maravilla. El proyecto socialista era una maravilla, Juventud, Gisa, Aleph... Hace cuarenta y tantos días es que lo he estado mirando esta mañana. Hay que impulsar el comercio de calle, que tenga permanencia, continuidad, habla de la que ha descendido el paro, en fin. Todo de maravilla. Ahora el proyecto socialista en nueve meses es un desastre y ella es una purista y tal, no sé. Me parece que cuando le han tocado sus competencias de gobierno o le han movido la silla, es cuando hablamos. Entonces, me parece que podía haber hablado mucho antes o mucho después. También sobre la entrevista que le hace Raquel, dice que no se arrepiente de nada. Hombre, se arrepentó al día siguiente de poner la denuncia en el juzgado. Delante del juez dijo que lo que había dicho o la denuncia que había puesto no era lo correcto, que no había recibido esas presiones. Bueno, me parece una locura. No sé por dónde cogerlo y la verdad es que, bueno... Si os parece, comentamos las reacciones, porque el Partido Popular rápidamente se sumó a... Pero es curioso porque lo de la reacción del Partido Popular es de chiste. Pedir unos tickets, no sé, me parece... Sí, sí, con todas las cosas graves que se están poniendo sobre la mesa, en el comunicado que después emite Mónica también habla de que se ha hecho un uso abusivo de unos vales descuento para usar el parking del ayuntamiento por parte de Cristina González. Y el Partido Popular coge el... Oye, Cristina González, oye aparcamiento, y se va directo a pedir los tickets ya. Pero que lo más grave o que lo que parezca ese uso comunicado sea que Cristina González o Fulanito Pérez usa los tickets de aparcamiento, pues es que entonces que nos lleve a nosotros también, porque cuando vamos a cubrir una rueda de prensa nos dan un ticket de aparcamiento, ¿no? Que nos lleve también y que nos denuncie el Partido Popular y quien sea. Me parece que diga que en GISA hay actuaciones que rayan lo delictivo y no se vaya a un juzgado o no lo pongan conocimiento de fiscalía o de quien corresponda y sea más importante unos tickets de aparcamiento. Y que el PP vaya corriendo a pedir los tickets de aparcamiento en lugar de pedir ese piego de salar. Y nos volvemos a quedar en la anécdota. Totalmente. Y nos volvemos a quedar en la anécdota. No, porque no quieren ir al fondo, porque no les interesa a ninguno. Y sobre todo lo que tiene que ver con GISA. Es que lo llevábamos hablando. ¿Recordáis cuando hablamos de los problemas con Mónica Cerda? Yo dije, el asunto es GISA y el asunto es GISA y seguirán saliendo asuntos relacionados con GISA. Ahí completamente de acuerdo con vosotros. Creo que nos quedamos en la superficie una vez más, en la anécdota, y no se está rascando, porque Raquel acaba de comentar esos dos pliegos en los que Mónica denuncia que puede haber ciertas irregularidades y de eso no hemos vuelto a saber nada. Nadie ha reaccionado. Yo creo que al final la labor de la oposición es eso, es velar por qué las cosas se hacen bien. Y me sorprendió bastante la reacción de los populares. Igual que también me sorprendió la reacción del gobierno. Llamamos al gabinete de prensa desde Getafe Radio para preguntarles cuál era la reacción respecto al comunicado que acababa de emitir Mónica Cerda. Y lo que nos dijeron es que iban a restar la importancia a esta situación y que no daban credibilidad a las palabras de Mónica Cerda, ya que ella misma reconoció en el juzgado que había tergiversado los hechos y que la denuncia que había interpuesto contra Sara Hernández y contra Cristina González en cierta forma era falsa. También me sorprenden ese tipo de reacciones. No sé si está bien llevada la comunicación en este caso, es mejor no hacer declaraciones, hay que, no sé, cuál es vuestra opinión al respecto. Yo entiendo que al final es una estrategia de comunicación, puede haber las mejores, pero en este caso responder a cada una de las cosas que a lo mejor diga Mónica puede alimentar el fuego. Yo creo que en este caso lo que pretenden es mantener un perfil bajo, se ha solucionado, entre comillas, el problema del juicio, que era lo más grave, lo más espectacular, lo más, pues bueno, de ahí se salió, pues bueno, con un análisis de daños quizá mínimo y yo creo que lo que creo es que no quieren alimentar más polémica. Hombre, hay una crisis de gobierno evidente y palpable. El PP coge una anécdota y la verdad, la foto de Fernando Lázaro y Rubén Maireles pidiendo los tickets de aparcamiento, es que me da hasta risa porque en lugar de ir a eso tenían que haberse ido a, bueno, ya no hemos hablado de eso, la comunicación del PP deja mucho que desear y la del gobierno local yo hubiese sacado a hablar a alguien del PSOE, al Partido Socialista. Yo este asunto lo bajaría, como decís vosotros, a un terreno político y no metería a la administración en este asunto, aunque está involucrada de lleno y tienen una patata caliente importante porque a ver qué hacen con una concejala y cómo le explican al vecino, a qué se va a dedicar esta concejala, que vamos a seguir pagando todos, aunque sea poco, mucho o lo que sea. Hablando del Partido Socialista, ayer había reunión de militantes, reunión local aquí en Getafe, no sé si tenéis conocimiento de lo que pasó allí o no, porque sí que comentaban que tal vez se abordase el tema de qué iba a pasar ahora con Mónica Cerdá, no sé si tenéis conocimiento de esto, me hacéis con gestos que no. Había ejecutiva, había asamblea, pero a lo largo de esta mañana supongo que nos enteraremos de qué es lo que se habló hoy, de si este tema salió o no salió. A mí sí que me gustaría de una de las cosas que hablé con Mónica en la entrevista que dejaba una amenaza en el aire de que esto se va a incrementar, de que habrá más daño. Y le preguntaba yo, digo, pero ¿lo sabes? Dice, es una intuición. Y ahí se quedaba que esto no se acaba aquí, que no se va a quedar sentada tranquilamente en el pleno sin que esto tiene toda la pinta de que va a seguir adelante. Y me decía, dice, espero que impere la sensatez política. Y yo decía, digo, pero a estas alturas, ¿qué sensatez hay? Ninguna. Cuando ha tenido que ir a un juzgado para un asunto que se debiera haber deliberado en un despacho y que ni tan siquiera trascendiese, pero bueno, yo creo que sí. Y ella también va a recibir más presiones, lógicamente. Es evidente. Entonces, si siguen existiendo esos problemas, el perjudicado va a ser la administración, porque es que es una concejal de gobierno. Eso es. Porque tal vez el paso ahora sería intentar expulsarla del Partido Socialista. Ayer comentábamos con Raquel Alcázar, concejala de Cultura, que estuvo aquí en la radio, que quien tiene que tomar esa decisión es el Comité de Garantías del Partido Socialista, si no me equivoco. Entonces entiendo que ahora se activará la maquinaria y serán ellos los que tengan que tomar una decisión interna. En todo caso, si decidieran expulsarla, ella pasaría a formar parte del grupo de los no adscritos, pero seguiría conservando su acta y sería, pues, bueno, ya lo hemos conocido aquí en Getafe, tenemos el precedente reciente de Morato, y sería un poco quedarse con ese rol. Ella a ti te defendía en la entrevista. Y con un riesgo porque, de momento, en el único pleno en el que ya tenía esta situación y en el que estuvo presente, por lo menos en la mitad del pleno, ella estuvo allí, no pidió un voto personal en ninguna de las mociones, no sabemos si lo hará, no sabemos si iba a seguir manteniendo esa disciplina de voto porque me lo dejaba en el aire, me decía que, bueno, que ya se vería, que ya se vería cómo iba evolucionando todo, que era muy pronto para hablar de esta situación. Porque ella, además, desde su perspectiva, ella lo que quería seguir defendiendo son los valores socialistas desde el Partido Socialista. Si está fuera del Partido Socialista, ¿seguirá siendo concejala? Sí. La experiencia me dice que en esta situación, normalmente en el PSOE siempre se llega a un acuerdo, un entendimiento, y si ella se empecina, como sí parece, en mantener su acta, yo creo que seguirá dentro del Grupo Municipal Socialista levantando la mano, pero va a ser un mero concejal decorativa, digamos, porque no creo que tenga capacidad de participación en nada, pero yo confío y creo que se solucionará desde dentro y se llegará a un acuerdo con ella. Y si ella querrá seguir manteniendo su acta, la mantendrá y ahí quedará. Pero a esas alturas, ¿qué acuerdo se puede llegar? No lo sé, cualquiera. Pues bueno, tú no te mueves, yo tampoco intentaremos reconducir la situación desde dentro, desde la ejecutiva local, regional o lo que sea, pero tampoco no perjudiques al partido, ¿no? Si es verdad que te quieres quedar. Yo creo que se llegará a ese acuerdo. No veo a un concejal no adscrito saliendo del Grupo Socialista, les haría mucho daño, ¿eh? Les haría mucho daño. Yo creo que la cuestión es que tener también a un concejal que ha denunciado a la propia alcaldesa... Pero la política es como el fútbol, no tiene memoria. La denunció ayer, al día siguiente se arrepintió y no lo sé. Vamos a ver, ¿eh? Yo tampoco quiero aventurarme. Bueno, esperemos. Insisto, quedaría bastante feo que un concejal socialista pasase al grupo no adscrito. No sé qué os parece. Sí, sí, sí. Feo. Pero fea es la situación desde el primer momento. O sea, que al final todo es tan turbio, todo es tan poco decente, tan poco claro. Que bueno, yo lo que veo es que es complicado reconducir esta situación porque ella me decía, digo, ¿tienes alguna intención oculta? Y me decía, dice, si hubiera tenido alguna intención oculta hubiera aceptado lo que me proponían por irme, por dimitir. Que no me quiso decir qué era lo que le proponían. Dice, dije, no, me he ido a un trabajo que no tengo las mismas condiciones ni el mismo salario que tenía en el ayuntamiento. Con lo cual, el problema de esto es que ni siquiera le puedes ofrecer un puesto de trabajo. No sé, no veo cuál puede ser la solución y tampoco veo cuál es el objetivo que tiene Mónica porque en estos momentos mi sensación es que dentro del Partido Socialista está muy sola. Sí, ella, en las tertulias que mantuvimos en campaña electoral, acordaros que estaba muy implicada en el proyecto socialista y yo creo que en ese sentido anda también un poco dolida en lo personal, entiendo, y que se ha mezclado también en la cuestión política con un proyecto que verdaderamente creo que se lo cree y que es partícipe de él y que se lo cree y que se siente dolida. Ahora, toda la gestión emocional de todo este asunto ha sido un desastre. Yo creo que también no ha estado bien asesorada en todo este asunto, ha tenido muchas prisas en cierto modo y por el otro lado quizá la hayan presionado demasiado, pero no sé hasta qué punto en una reunión política te obliga a nadie a firmar nada, me parece un poco pueril, ¿no? Es que me han obligado a firmar, tenía mucha tensión, firmé y ahora salgo de aquí y me he arrepentido, no sé, como comentas es un... Yo le decía, digo, ¿por qué no te levantas y te vas? Claro. Me decía, es que físicamente no podía. Sí, pero se mezclan... Y te quedas ahí como diciendo, bueno, es verdad que hay muchos tipos de presiones, hay muchos tipos de... Pero también después comentaban que fue ella la que ha comunicado a sus propios compañeros que dimitía, tuvo que firmar el acta dos veces porque la primera hubo un error en una de las fechas. O sea, que al final hay también una serie de incongruencias y una serie de versiones contradictorias que no acabas muy bien de saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues iremos viendo cómo evoluciona este tema. La verdad es que desde que en Semana Santa se comunicara la remodelación de gobierno no nos han dejado de sorprender. No sé cómo acabará esto. Haremos un seguimiento y permaneceremos atentos hoy al resultado de esa reunión de los socialistas. Sí, un apunte sobre la entrevista de Raquel para cerrar, si os parece. Nos vamos a poner a investigar ya ese pliego Redding y esas historias que comenta porque nos parecen muy interesantes y se ha habido irregularidades, ya que parece ser que al PP no le han interesado ni a nadie, pues nos pondremos nosotros a mirarlo, a ver qué ha pasado con ese asunto. Esperemos que desde Giza nos atiendan. A ver, veremos, veremos. Si no, se lo pedimos a Roberto Benítez que lo consigue, seguro. Sí, qué pena que no se haya incorporado porque seguro que hubiese comentado alguna cosa interesante sobre este asunto. Continuamos y, si os parece, continuamos hablando de Los Molinos, del Colegio Miguel de Cervantes. Ayer en Getafe Radio dábamos la noticia de que las 75 plazas ofertadas en el Colegio Miguel de Cervantes son insuficientes. Nos aportaba el dato la directora del centro. Se han presentado más de 90 solicitudes, lo que provocaría de no habilitarse una nueva aula que en torno a una veintena de familias tenga que salir del barrio un coche para llevar a sus hijos a la escuela. Para poner en situación a nuestros oyentes, comentar que el Colegio de Los Molinos es un colegio que ha tenido muchísimos problemas para salir adelante, pero ahora ya que parecía que se estaba construyendo y que por fin los vecinos de ese barrio iban a tener un centro escolar al que llevar a sus hijos, se encuentran con que hay más niños en la barriada que el número de plazas que se ofertan en el centro. Entonces, ahora, por lo que nos informan, la pelota está en el tejado de la Comunidad de Madrid. ¿Se seguirá manteniendo esas cuatro aulas, un línea cuatro en ese colegio? ¿Se ampliará un aula más? ¿Lo que se harán será recolocar a esos niños en otros colegios del barrio? ¿Qué os parece que ocurran este tipo de situaciones en los barrios nuevos? Porque al final esto se está convirtiendo en una constante, en una manera de hacer política en relación con la educación de la Comunidad de Madrid. Contadme un poco cómo veis estas situaciones. La educación en la Comunidad de Madrid es un auténtico desastre. Yo aquí incidiría en esa bandera que ha enarbolado la Comunidad en este asunto de esa libertad de centro. Ellos enarbolan la libertad de centro y lo primero que hacen es coartar las posibilidades que tienen las familias de llevar a sus hijos al centro que quieren. En este caso es el centro de Los Molinos, donde, como comentabas, todos los problemas que ha habido de retrasos en la construcción del centro, de promesas incumplidas, de un colegio que ha tenido que salir. ¿Cuántas plicas tuvieron que pasar? No sé si fueron ocho empresas las que renunciaron a construir un colegio que se había hecho, además, con un proyecto muy particular. Dejémoslo con esa terminología. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que este centro no va a ser suficiente. Son 75 plazas las que se ofertaban, es un línea 3, y son 90 este primer año las solicitudes que se han presentado. ¿Qué es lo que nos dice? Que el colegio va a ser pequeño para los niños. Yo no sé si se pueden habilitar cuatro aulas dentro de este centro, si físicamente va a dar la posibilidad de que puedan estar cuatro aulas y con la probabilidad de que el próximo año sean otras cuatro quizás las que se presenten. Están todos los padres muy condicionados a la hora de presentar las solicitudes al número de aulas que tenga bien la consejería sacar en cada uno de los centros. Centros que a lo mejor estaban manteniendo las dos aulas, que al final, al cabo del curso, se acaban llenando, o sea, que no suele haber mayor problema y que de repente de un año para otro deciden que no, que hay que reducir una de las aulas, con lo cual los padres ya ven que si llevan ahí la solicitud con una aula sola a lo mejor se quedan fuera, con lo cual, ¿qué libertad de centro es esa? Cuando no se sabe qué se hace con las segundas opciones, con las terceras opciones, cuando ya a partir de que no entras con la primera opción en el primer proceso de la primera criba que hace la comunidad, a partir de ahí te pueden mandar al centro que les dé la gana, o sea, ya no se tiene en cuenta, ya no hay ningún baremo para mandarte a la segunda opción, a la tercera, ya no hay ningún criterio, es todo una locura. Centros que le reducen aulas sin saber la demanda que va a haber ese año. Vemos el caso, por ejemplo, del Miguel Hernández, que le habían cerrado un aula y que se ha quedado con 45 solicitudes, o sea, estamos hablando de que completaría perfectamente dos aulas con una ratio de 20 y algo alumnos por aula. Yo creo que es una locura lo que está haciendo la comunidad. Un desastre, lo que dice Raquel, un desastre, porque las previsiones de la comunidad de Madrid no se han cumplido en Los Molinos, pero parece ser que no se van a cumplir en otros barrios. Enoche en el Bercial comentábamos antes fuera de micrófono que los padres ya se están organizando en grupos de WhatsApp, porque parece que también que superan las expectativas, las matriculaciones que hay, que no van a caber todos los niños en los colegios del Bercial. Un auténtico desastre. La alcaldesa dice que quiere una reunión con el consejero de Educación, pero habitualmente no se le suele hacer mucho caso con ese asunto. Las previsiones de la comunidad de Madrid, un desastre, lo de Los Molinos ya, veníamos criticándolo. Yo he sobremojado. Yo he sobremojado, niños que tenían que ir a Gabriel García Márquez y ahora hacen un colegio y también se van a tener que ir a Gabriel García Márquez, así que no sé, un desastre. Se acaba de incorporar con nosotros en la mesa de Getafe Radio nuestro compañero Roberto Carlos Benítez, editor del Bercial. Buenos días. Buenos días. Y como ves, has llegado justo cuando estamos comentando, te has perdido lo de Mónica Cerdá, que me hubiese gustado escucharte respecto al tema, luego si quieres añadir algo nos lo dices, pero justo estábamos comentando el tema del colegio de Los Molinos, que las plazas ofertadas no se corresponden con la demanda que hay en el barrio. Cuéntanos tú que tienes contactos con los vecinos, cómo se está viviendo esto y si consideras que la Comunidad de Madrid está haciendo bien las cosas o se podrían hacer mejor. Bueno, pues parece que los padres, no sé si lo habéis comentado, ya se están movilizando porque la última noticia que hay es que superaban en 90 las solicitudes para unas 70 plazas, 75, era lo que se ofertaba y evidentemente como acaba de decir Alberto, habrá muchos niños si no se remedia la situación que tendrán que seguir yendo al colegio que está un kilómetro y medio de su barrio, con lo cual es una verdadera locura porque ese barrio lleva ya una proyección no es nuevo, llevamos ya un tiempo con la reclamación del colegio que además recordamos que ha tenido que construir el ayuntamiento porque se ha tirado 10 empresas sin poder construir y tal y que por lo que se ve en los planos las horas son bastante pequeñitas porque estaba pensado para ser una escuela infantil y ahora van a meter a un colegio entonces las aulas pues son bastante pequeñas incluso nos parece quejaban de que no tenían luz natural porque no tenían ventanales en fin, parece que todo es un despropósito con el tema de los molinos y sí que se estaban los padres se estaban movilizando y ya estaba poniéndose en contacto con los partidos políticos del Getafe pues para que mediaran en la situación con la consejería yo creo que eso tiene mala espina mala solución porque el colegio es el que es y como decimos el colegio es un prefabricado que poco más va a dar de sí y quería leeros comentabais que se estaban poniendo los padres ya en contacto con los distintos partidos políticos intentando buscar apoyos y soluciones a su problemática David Zarte compartía con nosotros la respuesta del Partido Socialista y la respuesta del Partido Popular al respecto de la consulta que hacía y la voy a leer para que nuestros oyentes la conozcan el PSOE decía buenos días David como sabes el gobierno municipal ha hecho un esfuerzo para que la comunidad de Madrid realice ese colegio para el próximo curso Madrid ha previsto tres aulas de tres años por lo que por falta de espacio el resto de solicitudes tendrán que ir a una segunda o tercera opción desde el gobierno municipal se trabaja para que la ampliación prevista cubra ampliamente la demanda del barrio y así se lo estamos exigiendo a la comunidad de Madrid ¿qué se extrae de esta contestación? que no se va a habilitar un nuevo aula están hablando de segunda y tercera opción la mayoría de la gente ha solicitado como segunda y tercera opción los colegios de Getafe Norte en Ana María Matute si no me equivoco y el Gloria Fuertes esos colegios ya de por sí tienen una demanda bastante alta que se cubre solamente con la primera opción por lo que hay 90 familias prácticamente en estado de histeria porque los que tenemos hijos sabemos lo que es esa incertidumbre de no saber dónde mi niño va a ir al cole el año que viene porque no saben dónde les van a colocar además cuando tú presentas solicitud solicitando colegios en educación aquí en el ayuntamiento te dicen que rellenes todas las opciones posibles del impreso de solicitud para que no te manden a cualquier cole entonces a lo mejor esa gente ha rellenado siete opciones pero las últimas tres porque les han dicho que lo pusiesen entonces llevar a su hijo alguien del barrio de los Molines a lo mejor al barrio del sector 3 puedes oponer un trastorno porque si tienen que tirar de abuelos o de familiares para que les eche una mano en los desplazamientos es realmente un trastorno importante para las familias entonces no sé yo creo que que vale que las competencias en educación son de la Comunidad de Madrid pero creo que esto tiene que empezar a solucionarse ya porque es que lo vimos en el Bercial lo estamos viendo en los Molinos y parece que es algo que se repite o sea que que no hay nadie que esté atajando esta situación lo grave es eso que se repite y que no se aprende de los errores que por ejemplo en el Bercial le decía Alberto todavía todavía estamos y sucedieron y todavía estamos en propia persona lo he vivido mi niño tiene ocho años nueve y cuando entró con tres no pudo acceder a Vicente Ferrer porque no entró y vives a diez metros y va a diez metros de la edad y va a Gloria Fuertes hoy encantado un colegio perfecto pero yo quería que estuviese en el barrio bueno mi segundo hijo va a ir a Gloria Fuertes también con lo cual una plaza que queda libre en el Bercial que está saturado porque no o sea que de esto hace cinco años seguimos hablando de la misma historia no evolucionamos pero sigue vendiendo que cada uno elige el centro que quiere que es libertad de elección sí efectivamente mira por Facebook una de nuestras oyentes escribe y Cristina Cifuentes seguirá diciendo que la Comunidad de Madrid se puede elegir libremente un colegio estamos viendo que no es así entonces lo único que podemos hacer desde aquí como medios de comunicación como tertulia con periodistas es denunciar lo que está pasando para quien tenga competencias para resolver lo que lo haga pero estamos viendo que al final es algo que se va arrastrando año tras año y que las soluciones pues no llegan sí me dicen desde la redacción que dijo ayer el consejero en una visita disculpa que en diez días se reuniría con la alcaldesa en diez días no sé si llegaran a tiempo y luego tampoco confío que en esa reunión vayamos a obtener algo muy 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 positivo porque también lo que se esconde dentro de este tema es que los que no tienen problemas para abrir las aulas que sean necesarias y cuya demanda tengan son los colegios concertados es que al final vemos cuál es el desvío que se está haciendo o sea si tú vas a un colegio concertado sabes que vas a tener plazas y tus criterios económicos y el colegio así lo tiene a bien vas a tener plaza porque si tienen cien solicitudes van a abrir cuatro o cinco las que hagan falta y si no ya lo apañarán pero ahí sí que no hay ningún problema de la comunidad para abrir las aulas que sean necesarias eso es lo que comentan también los padres en los grupos de whatsapp que el objetivo de la comunidad de Madrid es derivar a colegios concertados de hecho yo que vivo en el Bercial y he vivido como tú el tema de la matriculación de mis hijos tampoco pudieron entrar en nuestra primera opción fueron a la segunda muchísimos vecinos míos del Bercial llevan a los niños al colegio concertado de Los Ángeles porque ante la incertidumbre de qué hacer con los niños Dios mío dónde me lo van a mandar me lo van a mandar a Perales que era mi última opción se pusieron nerviosos y dijeron bueno pues les matripulamos en un colegio concertado y al final pues es lo que están consiguiendo con este tipo de políticas educativas en nuestra comunidad si os parece continuamos continuamos hablando de una noticia de la que se hacía eco el periódico al día dice que el gobierno local reclama a DIF la mejora de las dos líneas de cercanías que atraviesan el municipio y como tenemos aquí Alberto seguro que nos lo puede contar muy bien es una eterna reivindicación que yo no sé los años que llevamos hablando de esto que no llega que no llega pero ahora parece que sí que hay una posibilidad cuéntanos bueno hay una enésima posibilidad de hacer unas la línea C4 en la avenida del ferrocarril la zona de que el bilator que el bilator perdón van a hacer nuevas mediciones para intentar acabar con esas vibraciones los vecinos se siguen se siguen quejando de que hay vibraciones en sus viviendas al paso de al paso de los trenes de cercanías y bueno se han comprometido ahora a realizar varias mediciones pero bueno es más de lo mismo se hacen mediciones dicen que se que las mediciones no son tan tan exageradas como dicen los vecinos bueno vamos a ver qué pasa en otra en esta ocasión si me quedo con lo con el tema de la C3 y Getafe 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 Industrial perdón parece ser que de una vez por todas en este año se va a licitar la remodelación de la estación de Getafe Industrial que que si habéis pasado por allí es un peligro constante tanto para los los usuarios de la estación de cercanía como para sobre todo para los viajeros lo hemos publicado en infinidad de ocasiones aunque sea Getafe Industrial es una parada muy transitada porque está a escaso 20 metros de la entrada central a la empresa Airbus y al polígono de Los Ángeles el mantenimiento es un desastre la accesibilidad también las escalinatas de metal son son endebles y son un peligro para todos los usuarios que insisto son muchos y bueno dicen que en este año saldrá la licitación también comentan desde Adif que se va a abrir un paso peatonal entre el Bercial y Las Margaritas ese paso peatonal que se abrió hace años el acceso es igual lamentable y se va a mejorar Roberto a ver si desde el Bercial podemos acceder en condiciones a la estación de Las Margaritas todo eso comenta comenta el ayuntamiento en la reunión que va a mantener con Adif o que ha mantenido con Adif ayer creo que era el periódico sí el periódico de Getafe decía que Renfe estaba redactando un proyecto de renovación integral de la estación de Getafe industrial en la línea C3 cuyas obras como bien has indicado se licitarán este año según ha informado el Ministerio de Fomento tras la reunión que han mantenido este lunes el secretario general de infraestructuras Manuel Niño con la alcaldesa de Getafe Sara Hernández plazos hablamos de plazos se licitan este año cuando podrían estar terminadas no sé cuándo se irán las obras pero una licitación es larga yo supongo en un par de años una licitación lleva varios meses empezar unas obras tampoco son unas obras muy complicadas pero es que de verdad la pasarela el acceso peatonal una estructura metálica es tercer mundista es tercer mundista hay coches aparcados en cualquier sitio porque no tiene parking la zona es un auténtico desastre insisto son centenares de trabajadores los que utilizan esta estación sobre todo trabajadores porque no hay viviendas cercanas pero da acceso al proyecto industrial en Los Ángeles y a la estación de Airbus y es un peligro por fin se va a cometer una obra tan necesaria como esta y lo que comentaba Alberto yo creo que era fundamental necesario y se lleva reivindicando una cantidad de años impresionante y ya era hora de que se tomara cartas en el asunto ojalá sean solamente un par de años y que podamos estar comentando que esas obras se han acometido y que se ha solucionado el problema de Jeter industrial como vaya el ritmo que el elevador que hay en la estación de las Margaritas todavía sigue vamos para 60 semanas todavía sigue sin haber acceso para menos válidos en las Margaritas y además como sabéis también nos hicieron la supresión del paso antes los vecinos podíamos ir andando y ir a Getafe y pasamos para abajo y lo suprimieron de un día para otro porque decían que era propiedad suyo el paso y nos desincomunicaron de alguna forma porque bueno ahora ya no está el mercadillo allí pero cuando era el mercadillo venía muy bien para ahí y ahora la gente se juega la vida por la carretera que está muy mal pero la gente se juega la vida por la carretera que no tiene paso de peatonal por encima del puente de la carretera de Toledo y algún día alguien se porque están las incorporaciones de la carretera de Toledo y ves a la gente cruzando por el puente muy peligroso muy peligroso entonces bueno pues vemos que igual en vez de ir a mejor pues vamos a peor yo lo comentaba en principio Alberto lo de las mediciones yo a mí me suena esta música yo he oído lo de las mediciones y no hace mucho además que se iba a hacer un estudio se iba a contratar a alguien para que hiciera las mediciones del paso del metro sur y de la Renfi y tal y bueno pues vemos que otra vez sigue el problema y se enquista y no se soluciona al final es la velocidad es bajar la velocidad de los trenes pero si se baja la velocidad no se cumplen los tiempos sí pero habían puesto las zapatas o habían puesto unos sí que se habían desgastado unos sin en bloc y tal para que eso bueno el caso es que el vecino que vive allí pues tiene ese problema y estoy totalmente de acuerdo con Raquel y con Alberto en la estación de Getafe industrial no no es una estación para un municipio como Getafe en el siglo XXI es vergonzoso y como dice Alberto pasa por ahí están los coches en el barro metidos literalmente en el barro los trabajadores tienen que pasar por el barro en estos días y es vamos alucinante que con el tránsito que tiene para Airbus esa 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 estación que Airbus es una de las empresas que más empleo de la Getafe esté como esté ese sitio vamos es vergonzoso comentaba Roberto lo del lo del ascensor de las margaritas y es que me quedo con ese detalle porque como puede ser que no se arregle un ascensor y que los minusválidos personas que van con carritos de niños tengan que no puedan acceder a una estación que da acceso a la universidad que da acceso a la margarita y nadie sea capaz de si se va a hacer un montacargas un montacargas nuevo que igual se va a licitar pero y mientras no se puede arreglar eso yo de verdad me parece que que la clase política no está al cabo de los problemas de la gente yo lo veo algo muy sencillo arreglar un un montacargas ¿cuánto lleva roto eso? 60 semanas argumentaban que que si no cumplían las normativas que había que cambiarlo que que no era solamente arreglar el montacargas que no funcionaba pero por lo menos una rampa no sea daba ese servicio al final lo que no puede ser es que como no está homologado como no no cumple todas las normativas de seguridad pues imposibilitamos el acceso a los minusválidos esto yo creo que no es no es ético y después de 60 semanas yo creo que alguna alternativa se debería haber podido encontrar sí vamos me quedo alucinada porque la verdad es que llevaba semanas sin seguir el tema daba por hecho que estaba solucionado pero que todavía continúa así pues es cuanto menos vergonzoso creo que esto anunciaron que ahora en abril se acaban los pliegos para licitar el montacargas nuevo hubo una depensa del ayuntamiento sí creo que era en abril debe estar ya a caer si bueno si no se retrasan las cosas pero que es vergonzoso que 60 semanas y no se busque una solución o una alternativa para que mientras se licita pues evidentemente la gente que tiene movilidad reducida pues pueda hacer uso de la estación de cercanías pues si os parece continuamos y me gustaría que hablásemos de la feria de las asociaciones que se ha celebrado recientemente en el municipio el verciar.com se hacía eco de la noticia de la nota de prensa que enviaba el ayuntamiento el gobierno municipal calificándola de todo todo un éxito contarme habéis podido pasar por allí hablar con las asociaciones que han participado que os parecen este tipo de iniciativas yo estuve el viernes por la tarde y a mí me parece me parece muy positiva que las asociaciones estén en la calle y que den a conocer la actividad que hacen porque hay algunas asociaciones que yo mismo vamos yo que formaba parte formo parte del movimiento asociativo que también no conocía habían checado unos patines había algunas asociaciones haciendo actividades para los niños yo no conocía su existencia y bueno pues te vas a conocer como asociación a los vecinos les dices un poco que es la la actividad que sueles realizar y bueno pues puedes hacer captación de socios y sobre todo darte visibilidad yo que soy un defensor por ejemplo de la asociación de salud estaba GEDEMA allí y bueno pues estuve hablando con él con la persona responsable de la asociación y pues me estuvo contando pues los problemas que tienen los retos que se enfrentan yo creo que es muy positivo que eso que se quitó de un plumazo pues se haga no una vez al año sino de forma más asidua para que las asociaciones como digo pues puedan a los vecinos y a las vecinas de Getafe pues ofrecer los servicios que dan y darse a conocer que eso es muy importante porque lo que no se conoce evidentemente pues no no va a ningún sitio 90 asociaciones participaron en esta feria efectivamente yo creo que en la época de la hiperconectividad que tenemos yo creo que es cuando más desconectados estamos entre nosotros el movimiento asociativo como se conocía en los años 80 en los años 90 se está desgajando hay que inventar nuevas fórmulas hay que inventar nuevas maneras nuevas ideas para que ese movimiento se revitalice y yo creo que esta es una buena iniciativa el sacarlo a la calle por lo menos para que se conozca ya el entrar a formar parte el involucrarse pues ya depende de cada uno de los intereses de cada uno pero por lo menos que se conozca que yo creo que ese es el error que se comete en esta sociedad en la que estamos todos que no tenemos tiempo ni de respirar que vas corriendo a dejar a los niños que vuelves corriendo al trabajo que comes un sándwich y que te vas otra vez a trabajar y que llegas a las mil a casa y que al final pues tampoco tienes tiempo libre y cuando lo tienes pues a lo mejor no tienes ni ganas de involucrarte en ese movimiento asociativo pero si encima lo tienes lejano si encima lo tienes pues que no tienes un fácil acceso a él pues todavía se complica muchísimo más con lo cual pues esta es una fórmula por lo menos para tejer esas redes que yo creo que están un poco destrozadas y no ha ayudado mucho estos últimos cuatro años del Partido Popular hay que felicitar hay que felicitar a las 90 asociaciones lo que hemos hablado siempre Getafe es una ciudad muy participativa y las administraciones públicas tienen que estar a su servicio fomentando esta unión y esta participación así que darle la enhorabuena al ayuntamiento por recuperar una feria que ha sido un éxito a pesar del mal tiempo que hizo sobre todo sobre todo el sábado el domingo convivieron también con una carrera en favor del autismo que fue un exitazo 1.602 sales con lo cual los getafenses nos repartimos un poco en esa agenda agenda meteórica que tuvo el ayuntamiento en este fin de semana y bueno pues eso aplaudirlo y en las redes sociales vemos que entidades como Juventud Canario que tiene 37 años de historia estuvo allí ha servido para reencontrarse gente para que todos los que han formado parte de esa entidad se unan y tal pues bueno que me parece un exitazo la verdad y la ubicación también muy acertada porque hacerlo justamente en la plaza de la constitución junto al ayuntamiento en una vía de paso como es la calle Madrid calle Toledo pues creo que ha ha dado esa visibilidad a lo mejor que no hubiese tenido en la estación junto a la estación de Getafe Centro o sea que yo creo que y además siempre mezclado con otro programa cultural como era de poesía por Getafe que también se hacía en las calles o sea que al final acabas movilizando varias varias actividades que se acaban inviricando y se acaban mezclando el comercio local la hostelería local por cierto la semana que viene se recupera la ruta la feria de la tapa creo que es quiero decir que entramos ahora en un periodo también en la primavera de mucha actividad y todo lo que sea fomentar el asociacionismo fomentar el comercio local y que la gente salga a la calle pues fenomenal y parece que va a ser esa una de las señas de identidad de este gobierno sacar a la calle las distintas actividades o lo que se cuece en el municipio yo creo que es acertado ahora solo falta que respete el tiempo vale pues si os parece continuamos continuamos porque ayer conocíamos que el 26 de abril se va a celebrar un pleno extraordinario un pleno extraordinario ya que hay una cantidad de crédito que se va a invertir en obras sostenibles nos podéis adelantar algo más al respecto o tenemos que esperar a la rueda de prensa que se dará mañana para conocer detalles de este pleno extraordinario yo creo que habrá que esperar a la rueda de prensa de mañana que nos comenten un poquito supongo que nos explicarán cuáles son esas obras en las que pretenden invertir ese excedente de crédito que ha habido del año pasado y veremos a ver pues yo creo que es positivo siempre que hay un superávit y que se puede invertir además en obras y en mejorar pues instalaciones pues yo creo que eso es positivo vamos a esperar esperamos Roberto algo que aportar bueno lo que yo sé es que son unos 14 millones de euros y que bueno nos tendrán que explicar qué es esto de la obra sostenible pues lo que yo entiendo es que son financiación que no hay que recurrir a los bancos sino que es una inversión que hace el ayuntamiento y que pueda asumirla como tal y luego no sé si de estos 14 millones hay una parte del IBI recaudado además a las viviendas nuevas por aquello de que no se cumplió la ordenanza fiscal y se le metió el palo a las nuevas viviendas ¿recordáis? Sí, pero se iba a revertir ¿no? Se iba a revertir efectivamente creo que una parte de este dinero debe de andar por ese piquillo que se ha recaudado además por las bonificaciones que no se han aprobaron para la vivienda de protección de los menores de buena vista que como al final Pero eso era para 2016 ¿no? Estamos en 2016 Sí, pero esos remanentes del año pasado ¿no? Que yo creo que una parte tiene que ver por ahí pero que no que claro estamos hablando un poco de un remanente muy amplio lo que yo conozco es que son unos 14 millones de euros y a mí me parece un pico un pico bastante dinero Sí, sí, es una cantidad importante permaneceremos atentos a ver por dónde sale y a ver dónde se ejecutan esas obras sostenibles o sea, yo creo que todos queremos conocer la noticia y nada para ir terminando reacciones vamos a volver al tema con el que empezamos el comunicado emitido ayer por Mónica Cerda parece ser que desde el Partido Popular de Getafe nos estaban escuchando y nos dicen a través de su Twitter ¿será que no ha leído con atención nuestra nota de prensa? Se dirigen directamente a Getafe Radio por el comentario que hemos hecho de que nos sorprendía que se hicieran eco La foto sí la hemos visto La nota no la hemos leído pero la foto la hemos visto Entonces, no sé, Roberto tú que te has incorporado un poco más tarde hemos comentado pues esa el hecho de que Mónica Cerda rompiera ayer su silencio para emitir ese comunicado y las distintas reacciones tanto del Gobierno Municipal como del Partido Popular de Getafe y sí que hemos dicho que nos sorprendía que el Partido Popular solicitase que se le entregara los famosos tickets del aparcamiento de Giza de Cristina González y no vaya más allá porque sabemos que Mónica ha denunciado determinados hechos delictivos en la adjudicación de determinados presuntos presuntos en la adjudicación de determinados contratos presuntamente de las salas Redding o algún otro asunto ¿tú qué tienes que decir al respecto? Bueno no sé muy bien lo que habéis contado y tal pero primero yo creo que Mónica que Mónica Cerda en este caso hace bien romper el silencio pues yo creo que se equivoca creo que se equivoca al hacerlo porque yo de alguna forma creo que esto a ella lo tenía que haber de alguna forma espaciado en el tiempo creo que a salir así en tromba yo ayer cuando me levanté me encontré en la entrevista pues para mí fue a bocajarro yo no me lo esperaba y ahí pues es un acierto de Raquel a la que hay que felicitar pero creo que un poco no va al mismo son que va en el resto yo creo que tiene que haberlo pues esto que está diciendo que sí que a mí me parece muy grave cosas que ella dice que se han hecho que se están haciendo que se pueden hacer pues eso salvo que ella tenga las pruebas y lo diga con conocimiento de causa pero futuribles que es lo que muchas veces o lo que yo he entendido que se puede hacer o que se está intentando pues yo creo que ahí ahí se equivoca y luego pues es es un poco raro efectivamente como decís que el Partido Popular se quede en los tickets hombre está muy bien lo de los tickets y no sé si eso se contabiliza o hay formas de saber si la utilización que hay pero hombre si se está diciendo que se han hecho cosas en los pliegos del Redding pues habrá que pedir los pliegos del Redding o habrá que ver qué es lo que ha pasado en el Redding por ejemplo por poner un ejemplo quedarse en la bufa de cada vez que hay una persona que está en los aparcamientos pues hombre como monólogo como chiste está muy bien pero que hay que ir más allá del fondo y hay cosas muy graves que se dicen ahí ayer hubo asamblea en el partido me han contado que Mónica no apareció y parece ser que está como todo como muy bien como que no pasa nada de la ejecutiva lo que me comentan es que achacan todo a una enfermedad de Mónica eso es lo que me dicen que se enfermedad enfermedad de Mónica es lo que se comentó a mí también eso me suena no os acordáis de un asesor que dijo que le habían quitado un teléfono y también estaba enfermo hombre si es curioso que cuando hay este tipo de crisis pues al final se aleguen ese tipo de problemas de salud de los protagonistas pues para justificar en cierta manera los hechos iremos viendo lo que sucede lo decíamos al principio del programa pero para contestar al partido popular de Getafe me gustaría leer íntegramente la nota de prensa que emitieron ayer para ver si realmente es una interpretación nuestra de los periodistas que al final parece que somos los mensajeros los culpables de todo o nuestros oyentes sacan las mismas conclusiones que nosotros la nota de prensa dice así el PP de Getafe ha asigido a la socialista Sara Hernández que detalle la relación de tiquet usados por la exconcejal del PSOE Cristina González imputada por corrupción en el caso aparcamientos para utilizar el parking del ayuntamiento de forma gratuita queremos saber por qué todos los vecinos de Getafe han tenido que pagar el parking a Cristina González que se pasea todos los días por el ayuntamiento sin que tenga cargo conocido en esta institución ha firmado el secretario general del partido popular Rubén Maireles según las declaraciones de la concejal socialista Mónica Cerda publicadas este lunes la imputada Cristina González ha utilizado el parking del ayuntamiento con vales gratuitos para visitas de alcaldía realizándose un uso diario y durante toda una jornada para realizar su actividad política habitual en las dependencias municipales la nota continúa justificando la petición de estos tickets y no es bastante más larga pero se repite y se repite y se repite sobre el mismo hecho yo no veo que aquí pidan a GISA la copia de los contratos en los que presuntamente se habían cometido irregularidades y no sé Sí que es cierto que entre comillas Mónica Cerda y entre comillas dicen que se sirve el ayuntamiento o el gobierno para promocionar la contratación de personas afines que ni siquiera pasan por el informe de asuntos sociales me parece más grave esto que los tickets de aparcamiento pero es que si nos vamos al titular de su nota de prensa es que el PP pide la relación de los tickets gratuitos usados por la imputada Cristina González ese es el titular o sea está mal que gestionen la comunicación que la gestionen como quieran la han gestionado de pena pero que encima nos echen la culpa a nosotros de no leer una nota de prensa que se lo hagan mirar porque la verdad cuando nosotros nos equivocamos rectificamos y ya está pero se han equivocado han gestionado fatal este asunto como dice Roberto van a la chufla no, ir al fondo de la cuestión ¿por qué no quieren ir al fondo de la cuestión de GISA? pues bueno vamos a ver qué pasa Pues nada yo creo que ha quedado ha quedado suficientemente clarado ¿alguna noticia que no hayamos tratado que queráis comentar? Nos quedan cinco minutos de tiempo Roberto No, bueno esta semana se antoja un poquito movidita también mañana perdón esa tarde asamblea de Arágetafe por los cinco liberados y a ver cómo escapan también de esa historia porque recordemos que solo se quiere liberar cuatro entonces a ver bueno pues ahora que se haga una asamblea para esto a mí ya bueno esto ya me desborda ¿no? porque es que es diez meses hablando de las liberaciones de los de Arágetafe y la preocupación por las palomas y ya está o sea ese es mi resumen no hay más no hay más para allá menos más que los sueldos no eran lo importante pero es que a mí me podrán acusar de lo que quieran porque luego van diciendo por ahí mis barbaridades pero es que es lo que es a lo mejor me pasa como pasa como el Partido Popular que es que vivo en otra red paralela y que solo me fijo en eso pero es que es una cosa reiterativa hoy hay asamblea de Arjetafe a hablar de las cinco liberaciones pero no se ha hablado otra cosa de las cinco liberaciones a ver cómo escapan hoy porque como digo no hay cinco liberados hay cuatro entonces a ver cómo van a manejar esos tiempos y creo que hay sorpresas de la asamblea y que bueno pues como siempre esas asambleas son muy sorpresivas a ver cómo escapamos porque ya sabéis que en la última acabó en los tribunales que igual estamos todavía en proceso de ver qué ha pasado con eso que no sabemos muy bien cómo ha acabado escapando aquella famosa votación que luego no fue votación pero que se dijo que sí efectivamente para apoyar a Sara Hernández y tal y eso pues va quedando ahí va haciendo pozo porque no se cierra se va cerrando en falso de alguna forma se va viniendo para otro lado y eso pues al final va haciendo montañita 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 hasta que un día pues explote entonces creo que hoy tendremos alguna sorpresa más ya veremos y a ver que igual que nos depara el pleno extraordinario con ese dinero y a ver pues cómo escapa cada uno de su intervención y bueno pues a ver cómo queda también el tema de Mónica pues bueno porque dice Alberto que efectivamente hay mucho más de lo que es un ticket de un aparcamiento que bueno que puede estar mal que uno lo use pero hombre si como dice Alberto está diciendo una persona que se está colocando a gente cuando ellos están acusando de lo que hace el Partido Popular pues aquí se lo tiene que mirar porque aquí parece que hay dualidad de personalidad por lo menos Sí es eterno lo hemos comentado que muchas veces o sea las posturas cómo cambian cuando estás en la oposición y cuando pasas a ser gobierno al final todos desde la oposición critican determinadas maneras de hacer las cosas en las que luego incurren cuando gobiernan eso lo estamos viendo año tras año en la política municipal y a nivel nacional también veremos lo que pasa seguiremos el caso y nada estaremos muy atentos a la asamblea de esta tarde de ahora Getafe en la que veremos a todos los concejales presentes Roberto ¿crees que los dos del posi estarán allí también? Deberían estar creo que deberían estar si lo recomendamos yo creo que sí que deberían estar porque un poco en la cuerda floja de hecho en alguna intervención anterior se ha dicho que se les iba a expulsar por no quererse liberar una cosa ya surrealista algo que a mí de verdad me parece cuanto menos surrealista o sea tendrá que decidir la gente me decían el otro día tendrán que decidir nuestra gente quién se libera y quién no digo pero vamos a ver o sea cómo va a decidir una asamblea cómo va a obligar una asamblea a una persona a un concejal a liberarse o no digo es que tan difícil es comunicaros entre vosotros y tomar una decisión o sea es algo surrealista hombre el orden del día dice información del grupo municipal liberación parcial a tiempo completo liberación parcial a tiempo completo de concejales concejalas sí porque la liberación es parcial pero se comprometen a trabajar todo el día otra otra chufla bueno llevamos mucho casi hacemos un programa sin hablar de ahora Getafe así batimos un récord esto que es un clásico bueno pues agradeceros haber estado con nosotros hoy un martes más en nuestra tertulia Getafe despierta Raquel Roberto Alberto muchas gracias y nada seguimos comentando la actualidad municipal el próximo martes mañana como siempre de 10 a 11 mi compañero José Luis Cifuentes presentará su tertulia en la que comentarán temas de actualidad relacionadas con el municipio como hay rueda intentaré venir corriendo para contaros lo que allí se ha tratado un saludo y feliz día para todos Chau